En el día de ayer tuvimos un encuentro en el Ministerio de Economía, así lo habíamos fijado en la reunión paritaria de la semana pasada porque justamente este fin de semana terminan los plazos de liquidación para los haberes de octubre y si nosotros no avanzábamos en una resolución respecto de este tema, podía suceder que a principio de mes los trabajadores no percibieran ningún tipo de modificación en su salario. Por esta razón el gobierno había ofrecido en la reunión paritaria un 10% de incremento salarial en los haberes de octubre y lo que se va a hacer es liquidarlos efectivamente ahora a principio del mes de noviembre, pero en realidad continúan las negociaciones. Esto no significa ni aceptación ni rechazo de la propuesta salarial, va a continuar las reuniones paritarias. Sí, sí, el jueves que viene estaría convocándose a una nueva reunión, esta vez sí de paritaria, en el ámbito del Ministerio de Trabajo para formalizar este tipo de cosas. Esperemos que los paritarios estatales vayan con propuesta de mejoramiento de lo que vienen proponiendo. Es decir, los trabajadores merecemos esto, merecemos cobrar mejores salarios de lo que tenemos y creemos que el Estado Provincial está en condiciones de hacerlo. ¿El aumento del 10% que se va a efectuar ahora en el mes de octubre es para todo el escalafón? Es para todos los escalafones que nosotros representamos en las paritarias, es decir, abarca lo que es el escalafón general, el escalafón de enfermería y todos los escalafones, estamentos y organismos que están asociados a esta paritaria nuestra, por lo tanto también están los organismos descentralizados, además de lo que es la administración central y los escalafones, por ejemplo, el escalafón sanitario profesional y otros escalafones también que están asociados a esta negociación.